¡Hola chicos! Bienvenidos a la clase de matemática. Ya terminamos la parábola. La siguiente sección cónica que vamos a ver es la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la circunferencia? Es el conjunto de puntos en el plano que están a una distancia constante de un punto fijo llamado centro. Esta distancia constante es el radio. ¿De acuerdo? También otro elemento que puede llegar a tener la circunferencia es el elemento del diámetro, que es la cuerda que corta la circunferencia por la mitad, ya sea horizontalmente o ya sea verticalmente. Ahora bien, la circunferencia tiene la ecuación canónica. Vamos siempre a hablar de una ecuación canónica. ¿Qué sucede si la circunferencia tiene centro en el origen? O sea, en 0,0. ¿Cómo me queda la ecuación canónica? X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que tomar en cuenta el radio. ¿Ya? Y vamos a tomar en cuenta el radio. Ahora, esto es con centro 0,0. ¿Qué sucede si la circunferencia no tiene centro en el origen, sino que tiene un centro, ¿sí? Un centro H,K. O sea, hay un desplazamiento de la circunferencia. Es un desplazamiento paralelo, ya sea para el eje X o para el eje Y. ¿Cómo va a quedar la ecuación canónica? La ecuación canónica va a quedar como X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R cuadrado. Entonces, solo le vamos a agregar el H,K. Ah, recuérdese, lo mismo que pasaba en la parábola. Sí, estos menos son de regla. Sí, a la hora que nos dan la ecuación canónica, los valores de H y de K están negativos, nosotros los vamos a ocupar positivos. Pero si están positivos, los vamos a ocupar negativos. Porque quiere decir que ha habido un menos por menos a más. Porque estos menos son de regla. ¿De acuerdo? Es como en la fórmula cuadrática para resolver ecuaciones de segundo grado, donde es menos el valor de B. Aquí es menos el valor de H menos el valor de K. Si se recuerda en la fórmula cuadrática, nos decían que si B era negativo, ahí se tenía que volver positivo. Mucho cuidado con eso, jóvenes. ¿De acuerdo? Mucho, mucho, mucho cuidado. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la ecuación canónica de la circunferencia? Ya sea con centro en el origen o con centro en H, como acá. Por ejemplo, nos dicen, mire, encuentre la ecuación canónica de la circunferencia en el origen con un radio de 6 unidades. Entonces ya nos dan el radio de 6 unidades. Pues simple y sencillamente la ecuación canónica, como el centro es en el origen, entonces el centro es 0,0. Entonces la ecuación canónica es X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, que en este caso es 6 al cuadrado. Entonces me va a quedar X cuadrado más Y cuadrado igual a 36. Y esa es la ecuación canónica. No me lo vayan a dejar solo indicado el cuadrado, sino que den el valor del número elevado al cuadrado. Y por ejemplo, nos dice, mire, hallemos el centro y el radio de la circunferencia. Ah, aquí ya me dan la circunferencia. X menos 3 medios al cuadrado más Y más 1 medio al cuadrado igual a 16. Encontremos el centro y el radio de la circunferencia. Muy bien. El centro en este caso es H,K. ¿Ok? Este es el centro. Entonces, el centro va a ser, como aquí es negativo, lo voy a ocupar positivo. 3 medios, coma, H es la que siempre va con la X y K es la que siempre va con la Y. ¿Ok? Entonces, aquí es como que ustedes tengan X menos H y aquí Y menos K. ¿Ok? Para que se ubique. Ahora, como el 1 medio da positivo, quiere decir que es negativo, menos 1 medio. Y el radio, raíz cuadrada de 16, y la raíz cuadrada de 16 es 4. Y esto es lo que nos piden. Dada la ecuación canónica, encontramos el centro y el radio de la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice, número 3, mire, encuentre la ecuación canónica, ya, de la circunferencia que se sabe que el centro, ¿sí? El centro es menos 4, menos 1, menos 4, menos 1 y un radio igual a 2. Muy bien. Entonces, sabemos que X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual a R al cuadrado. Entonces, este es H como K, entonces me va a hacer X más 4 por el, bueno, se lo voy a hacer para que no se pierdan, porque si no se van a perder. Entonces, igual R vale 2 al cuadrado. Aquí es donde se vuelven positivos. X más 4 al cuadrado, menos por menos da más, más Y más 1 al cuadrado igual a 4. Y esta es la ecuación canónica, o en su defecto, la ecuación ordinaria de la circunferencia. Algunos autores de libros de matemática no le llaman, no le llaman ecuación canónica, sino que le llaman ecuación ordinaria de la circunferencia. Eso por si usted revisa algún otro libro de texto, por lo menos algún precálculo o algún cálculo ahí en la universidad. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Hay que hacer las anotaciones respectivas de la clase en el cuaderno de matemática. ¿Ok? El video lo puede pausar, lo puede ver las veces que quiera. En la clase de Zoom y de manera presencial, a aclarar dudas y a la parte práctica. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase.